¡Suscríbete al canal! Y a la noche esa maria y soñada le arrancamos un par de luceros Fiestas, reinas, cumbia y ron, nos vamos a Santa Marta Playas, brisa, sol y amor, nos vamos al rodadero Y después subir, subir, subir a la sierra elevada Y a la noche esa maria y soñada le arrancamos un par de luceros Un par de luceros Santa, Santa, Santa Marta Y hoy estamos aquí con los niños Con los que van a decir mañana cuando nosotros nos vemos La Guacherna es nuestro patrimonio cultural Viva el Festival Nacional de la Guacherna Viva nuestra identidad samaria Y viva los niños hoy Bienvenidos al octavo Festival Nacional de la Guacherna La Guacherna A noche ellos fue un dueño Un dueño Un dueño Maravilloso Esta luna es tuya vela, llevaba un barco de vela, esta luna es tuya vela, llevaba un barco de vela, daba su primer color, que dejo eres tuya vela. Mira la vida, mira la mirada, esta luna es lo que queda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con ustedes el grupo de danza Talento Calibre Con ustedes el grupo de danza Talento Calibre Con ustedes el grupo de danza Talento Calibre ¡Bravo con la luna! ¡Bravo con la luna! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!